Seguinos en TikTok, arrobaecomedios1220. Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos oyentes. Comenzando en el día de hoy un nuevo programa de la Asociación Amigos del Museo Eduardo Sibori. Que por primera vez tiene un programa de radio propio. Nos ha costado mucho a la asociación llevar adelante este sueño que teníamos hace mucho tiempo. Bueno, se pudo concretar de año a mediados de año. Y estamos muy, muy contentos por ello. Esperemos poderlo continuar el próximo. Damos comienzo. Yo la presidenta de la Asociación Amigos. Les mando un gran, un gran cariño. Fue un éxito. Espero que sea la reunión del premio Manuel Belgrano, en el cual se pusieron todos los premios. La verdad me sentí muy orgullosa. Lo felicito a todos, a todos. Y a los que no han sido premiados. Lo felicito. Porque sé verlo, como hacía mucho que no lo veía, lleno de gente. Me dio una gran emoción. Y agradezco mucho a este señor de Mendoza, que ya le vamos a mandar un cariño muy grande. Y gracias a él pudimos brindar con una copa del mejor vino mendocino. Bueno, como primera instancia, entrevistamos acá a Amanda Tejo Viviani. Segundo premio en pintura. Felicitaciones. Y te va a entrevistar Facundo. Adelante. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con una de las artistas seleccionadas en la edición 2022 del premio Manuel Belgrano. Estamos con Amanda Tejo Viviani. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Imagino contenta. Muy contenta, la verdad, muy contenta. Bueno, te súper felicito. La verdad que recibir el premio es un fuerte impulso para la carrera de los artistas, según los que voy entrevistando. Así que te felicito. Ay, muchas gracias. La verdad que fue un llamado muy feliz. Creo que no le contesté nada a quien me llamó. Solo dije como, ¡ay! Y después caíste. Y después caí. Buenísimo. Escúchame. La idea de este espacio es que artistas, como es tu caso, se ven a conocer un poco con la comunidad de nuestra asociación y al mismo tiempo extensivamente a la comunidad que tiene el Museo Sibori. Así que la idea es que nos cuentes un poco acerca de vos, tu obra, tu recorrido. ¿Por dónde querés empezar? Uf, no sé ni por dónde empezar. Bueno, yo estudié en La Plata. Puedo empezar por mis estudios, como así las biografías clásicas. No te tienes más o menos. Bueno, en realidad yo nací en Madrid, viví en Mar del Plata un tiempo y estudié en La Plata, que fue un periodo bastante bueno, la verdad. Estudié en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Estudié grabado, lo cual después no seguí para nada. Solo agarré los pinceles. Y ahí me puse a pintar en algún momento. Una puerta de entrada de grabado, digamos, ¿no? Una buena puerta de entrada, sí. Fue bastante divertido, pero después simplemente me emocioné con lo otro. Y, bueno, nada. Y más que nada pinto. También estuve haciendo algunos otros tipos de procesos, como instalativos. Sobre todo, lo exploré bastante en una muestra que tuve en 2020 o 2021, en la galería con la que trabajo, que se llama Galería NN, que también es una galería platense. Sí. Ahí empecé a explorar un poco de instalación. También últimamente estuve explorando un poco de escultura. Y, bueno, con lo que quedé seleccionada en este premio fue con una pintura. Bien. Una de mis primeras pinturas de óleo. Está muy bien. Es algo, la verdad, que a la generación, sobre todo, de artistas más jóvenes, esta cuestión de la multidisciplinaridad y romper los compartimientos en tanco, es algo común. Y la verdad que me parece muy interesante. Después enriquecen cuando vuelven a alguna disciplina específica, ya vienen enriquecidos por las miradas que proponen las otras, ¿no? Total, sí. Se empieza a contaminar un poco una disciplina con la otra. Y eso me parece como que es fantástico. Es como poder trabajarlo en términos como materiales, ni siquiera como, no sé, como me parece que se achancha todo. Y eso es buenísimo. Sí, sí. Y aparte pasás de lo plano a lo tridimensional y eso ya después, cuando volvés al cuadro, imagino que eso te exige una adecuación. Pero al mismo tiempo, sí, empezar a ver otras cosas, otras posibilidades. Totalmente. Sí, sí. Incluso, bueno, yo de hecho tuve formación pensando un poco en la pintura en términos escultóricos, como en términos tridimensionales. Entonces, como ese traspaso, no sé si fue fácil, pero definitivamente fue útil. Sí, porque te permite como entender las profundidades dimensionales y las como planitudes tridimensionales también de una manera bastante flexible. Y contame, cuando vos incursionás o avanzás hacia una nueva disciplina, ¿qué hacés? ¿Vas a un taller? ¿Investigás vos por las tuyas? ¿Cuál es tu recorrido? No, me las mando, más que nada. No, investigo un poco y más que nada lo que suelo hacer es trabajar con muchos colegas. Colegas que haya visto que sepan manejar tal material o colegas con los que confíe en su criterio para X cosa específica. Incluso mismo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con óleo, yo trabajando siempre, toda mi vida había trabajado acrílico. Y la forma de aprender a hacer eso fue poner post de Instagram. Chicos, ¿cómo se lavan los pinceles con óleo? Y ahí de pronto salta como un montón de colegas que te dan consejos. Lo que me parece como alucinante, ¿no? Porque es como un compañerismo muy lindo. Con gente que tal vez ni siquiera conoces, que solo conoces la obra y las miras. Y de pronto te dice, ¿el secreto es...? Y ahora que abriste esa puerta, digo, porque, por ejemplo, yo soy músico y para los músicos, digamos, un gran espacio de información es YouTube. ¿A vos los artistas plásticos encuentran información en YouTube o no tanto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he buscado mucho para cuando quiero usar algún material como más... Para las partes como más objetos o más esculturas, cosas así. De pronto tienes estas búsquedas de, no sé, cómo utilizar poliuretano doble componente sin que se rompan las cosas. ¿Cómo sacar poliuretano doble componente del piso? Y cosas así. Sí, algo te vas encontrando. Después, yo igual después vuelvo a retomar como encontrarme con tal colega y preguntarle qué te parece... Sí, me parece que eso es un poco como un tipo de aprendizaje que no sé si será de nuestras generaciones, de tener como esta cosa de la virtualidad y del Instagram y de YouTube tan a mano que... Sí, sí, sí. Realmente te pierdes un poco de línea recta, incluso habiendo ido a la facultad, yo qué sé, y teniendo cursos que también son súper interesantes, súper instructivos en otras cosas. Ahora ya está en el programa de la ITELA y es también otro tipo de enseñanza, otro tipo de formación que es buenísima. Pero esta como cosa más rizomática de meterte en Instagram, meterte en YouTube y averiguar medio lo que vas encontrando o preguntando en ferreterías, yo qué sé, lo que vas encontrando, ¿no? Está bien, movido un poco por la necesidad de resolver, digamos, ¿no? Total, total. Que creo, si no entras a una cosa medio diletante, ¿no? Te llenas como de información y nunca baja. También está bueno ese impulso que vos tenés. Como bien concreto. Sí, sí. También es un poco trabajar como ese ingenio medio de encontrar las posibilidades. Bueno, también si eres un turista joven, uno tal vez no tiene el presupuesto de utilizar ciertas cosas, entonces la resuelves con la otra versión medio cachera. En contraste. Medio casera, tal cual. Bueno, pero a la larga lo importante es que el arte o lo que vos querés generar se plasme, ¿no? Digo, después si el material es A o C, ¿no? Total, total, sí. Y aparte después ese camino que hiciste, bueno, a los músicos nos pasa lo mismo, después es un recurso, una herramienta que en algún otro momento de tu carrera vas a utilizar. Esto, aprendizaje adquirido, pues aprendizaje práctico aparte. Totalmente, sí, totalmente. Sí, eso que vos decís, yo también lo veo mucho, por ahí los que son más grandes, por ahí no es lo digital, pero bueno, yo hice la carrera, pero al mismo tiempo hacía este taller, y este otro taller, y me pareciera como que la carrera es más una formación general, un marco general, y los talleres, o en este caso YouTube e Instagram, es más la aplicación de cuestiones prácticas, ¿no? O cómo termino de resolver cuestiones de mi obra que no termino de cerrar. Sí, un poco ese espíritu do it yourself. Totalmente. Bueno, las ventajas de la modernidad, que dicen. Y te hago una consulta, digamos, en tu devenir artístico, porque me, te lo pregunto porque mucha gente que entrevisté está como involucrada en colectivos, vos estás involucrada en un colectivo artista o te moves por las tuyas? No, la verdad que me muevo por las mías, lo he estado hace varios años, cuando vivía en La Plata, ahora me vine a vivir a Capital, lo he estado, pero ahora estoy bastante solitaria. Claro. Bien, ¿y cómo es esa lucha solitaria? De artista y artista gestor, por ahí mismo tiempo, ¿no? De hacer, y de dar a conocer tu obra, que tu obra se comercialice. Sí. Bueno, o sea, la parte de comercializar la trabajo yo mucho con esa galería NN, yo tengo todo en esta situación, la verdad. Así que eso me salva las papas, por así decirlo. Bueno, también tenerlo claro uno y tercerizarlo, digamos, es un problema menos. Sí, pero bueno, después la otra parte sí es un poco, a mí me gusta igual trabajar en soledad, como que soy una persona que necesita como mucha concentración y disciplina, entonces me gusta bastante como esa situación de estar encerrada y autodisciplinarme yo, ponerme los tiempos, hacerme el calendario, todas esas cosas. Y después, bueno, sí, obviamente está el otro momento en el que interactúas con todos sus colegas, pasas las maestras, charlas, te preguntas cosas. Sí. Esos compartimentos que me gustan. Me imagino que habiendo vivido en La Plata, La Plata es una ciudad llena de estudiantes y me imagino que debe tener una movida artística interesante también, ¿no? Sí, re, re. La verdad que cuando yo me fui a vivir ahí, caminabas, no sé, en una cuadra tenías cinco casas de yo qué sé qué. Viste, era, una estaba haciendo un recital, la otra una feria gráfica, la otra tenía una muestra y la otra te vendía cerveza. Tenías todo solucionado en un radio de... Ah, sí, dabas la muestra y ya estabas. Está muy bien. Sí, sí, la verdad que yo no, yo sé, viví siempre en Buenos Aires, pero a veces que fui a La Plata medio que sentí esa vibra, ¿no? Como que es muy artística y como decís vos, hay mucho espacio y mucha oferta cultural. Tiene muchísimo movimiento, es una locura. O sea, yo venía de Mar del Plata en ese momento que había estado viviendo siete años y cuando llegué a La Plata me quedé muy sorprendida. Me alucinó. Tiene muchas cosas arpadas, la verdad. Ahora, bueno, se están haciendo hasta unas, empezaron a hacer el año pasado unas ferias en circuitos de arte contemporáneo de allá que están bastante buenas como oportunidad de decir, bueno, voy a conocer La Plata y voy a recorrer todos estos espacios que están empezando a unificarse para permitir este evento una vez en el año. Sí, es ahora, no sé si noviembre o diciembre. ¿Y cómo? Se llama La Platea. ¿La Platea? La Platea. Bien, La Platea, bien. Bueno, voy a buscarlo y voy a ver a ver si los puedo entrevistar. A mí yo estoy siempre en la búsqueda de ese tipo de movidas, ¿sí? Ahí lo tienes. Así que los trataré de contactar a ver si los puedo entrevistar. Bueno, y entonces, cuéntame ahora, ya después recibida la noticia del premio, ¿cómo te encuentras el 2022? ¿Con qué planes? Ahora me encuentro agotada. Ya finirá. No, mentira. No, nada más. No. Tengo, bueno, el cierre de un pequeño laboratorio, experimento que estoy mostrando ahora en NN, en la galería platense, que es mi inicio con las esculturas. Esto es lo que tengo que cerrar ahora, próximamente. Que fue una experimentación que estuve trabajando durante todo este año. Un poco salirse del bidimensional, empezar a explorarlo más fuertemente. Trabajar muchas materialidades distintas que desconocía y hacer todo este proceso YouTube, Instagram, amistades, ferreterías. Y, bueno, nada. Terminado todo el tema de arte, va y quedé con un poco que quiero dormir la siesta. Que vengan las materialidades y vemos qué viene después. Total. No, sí tengo como algunos proyectos en mente para seguir trabajando con pintura en tamaños mucho más grandes, para seguir trabajando cerámica, que era parte de las esculturas que estuve haciendo, otras partes tienen cerámica. Así que quiero empezar a profundizar un poco en eso. Y para el año que viene preparar una muestra que todavía es secreta. Buenísimo. Así que no contemos nada. Bueno, y escúchame, si alguna de los oyentes que están escuchando les interesó un poco, les dio curiosidad a ver qué es lo que hace esta chica. ¿Tenés página web? ¿Tenés perfil de redes sociales que puedan visitar? Tengo el Instagram. Bien. Traté de hacer una página web, pero no sé hacerla. Así que tengo un Instagram que se llama mandy.jpg. Es con i latina, mandy. Sí. Bien. Entonces ahí, mandy.jpg. ¿Mandy.jpg? Sí. Bien. Ahí van a encontrar entonces la obra de Amanda. Igual, siempre les recuerdo a los oyentes que dentro de la página de la asociación va a haber un perfil de Amanda donde van a poder acceder un poco a la información de ella. Ver algunas de sus obras y ahí va a estar también el link a su red social para que la puedan conocer un poco mejor. Bueno, Amanda, espectacular la entrevista. Muy buena energía. Muy interesante tu trabajo. Te vuelvo a felicitar por lo del premio. Y te deseo que tengas una muy linda tarde. Ay, gracias, Pacu. La pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme a esto. Me quedo recontenta. Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, acá después de haber escuchado a Amanda Tejo Viviani, que nuevamente te felicito, me gustaría, antes de pasar a nuestra segunda invitada, mandarle un gran cariño a Eduardo Rodríguez, oriundo de Mendoza, que vino para el premio. Y bueno, agradecerle de todo corazón porque hemos hecho un gran brindis por él para que tenga un año maravilloso y agradecerle esta colaboración con el Museo Eduardo Sibori. Así pasamos a nuestra segunda invitada, que es Mónica Rojas. Es primer premio en dibujo. Felicitaciones, Mónica. El otro día estabas con una cara brillante, como todos los que estaban allá, contentos, festejando, con una copita en las manos. O sea, estaba la que está a cargo del Fondo Nacional de las Artes, Diana Zaguer, que ahora el día miércoles presenta su libro. Bueno, qué más les puedo decir, que gracias, gracias a todos los artistas, porque sé que todos, el que ganó, el que no ganó, todos los que han pasado desde que se está dando este premio a Manuel Milgrano, lo hacen con mucho amor. Y son recibidos también con mucho amor por todos nosotros. Bueno, Facundo, escuchamos a Mónica Rojas. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con otra de las artistas que quedaron seleccionadas en la edición 2022 del premio Manuel Milgrano. Estamos con Mónica Rojas. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo estás, Facundo? Bueno, gracias, gracias por esta nota. No, por favor, gracias a vos por participar del espacio y aprovecho para felicitarse personalmente, digamos. Gracias. Bueno, como le cuento siempre a los artistas, que a veces el espacio de entrevista es como un espacio medio a ver cómo lo manejo, este es un espacio para que se den a conocer con nuestra comunidad, la comunidad de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, y por extensión con la comunidad del Museo Sibori. Así que la idea de esta charla es conocerte un poco más, sobre todo acerca de tu recorrido, tus inicios, tu obra. ¿Por dónde quisieras empezar? Bueno, nada, bueno, ya tengo unos años y empecé, bueno, como casi todos estudié, ya de chica ya tenía inclinación artística, digamos, y bueno, fui directamente, ya estudié a Bellas Artes, soy de la zona oeste de Buenos Aires, vivo en Merlo, y estudié Bellas Artes en la Escuela Pipo Ferrari, que está en Luján, y bueno, ahí ya hice, no sé, hice pintura, grabado, estuve varios años ahí, después hice unos estudios de extensión en la Cárcoba, de pintura, después, bueno, integré un grupo de muralismo, y bueno, después cuando terminé la carrera tenía ganas de hacer algo en el exterior, y me anoté así en un par de embajadas, y yo estaba muy interesada en el arte mexicano, así que bueno, por suerte me salió una beca, estuve estudiando en México un año, en San Carlos, y bueno, ahí medio como que completé, digamos, todo lo que es el estudio como académico. Después volví, bueno, estuve transitando así talleres, y ya iniciando proyectos propios, y bueno, así, en definitiva, así en varios proyectos, ¿no? No solamente, ¿cómo? Digo, con varias ventanas abiertas, digamos, de inquietudes y de búsquedas. Claro, sí. Así que bueno, estuve así unos años trabajando muchísimo en grabado, en litografía, después, este, haciendo proyectos fotográficos, pintando, en fin, siempre haciendo varias disciplinas, y interactuando un poco entre todo, bueno, voy haciendo así un, mis esquemas, mis proyectos, que se van afianzando entre distintas áreas. Pero en algún proyecto convergen, me imagino que sí, ¿no? Como las técnicas, o los saberes, recién, digamos, como que se van enriqueciendo unas con otras. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, estos últimos años, estuve trabajando muy a full en dibujo, en dibujo de gran formato, que, bueno, desencadenó también en esta serie, que es uno de los premios que obtuve. Y este proyecto de dibujo nació, por ejemplo, en un viaje que hice a la triple frontera, en un proyecto que era totalmente audiovisual. Estaba filmando y sacando fotos, haciendo todo un registro de la zona, de, bueno, estaba muy, hice tres viajes a esa zona, ¿no? Estaba investigando sobre la zona de las yungas, del desmonte. Bueno, la cuestión que cuando regreso hago unos videos, y me quedó mucho material fotográfico, y ahí desencadenó todo lo que es estos dibujos, esta gran serie que se llama Desmaleza. Sí. Y, bueno, te quiero decir que nació desde otro proyecto, digamos. Exactamente. Bien, y ahora, bueno, por ahí ya me contestaste una pregunta que te iba a hacer, que es, digamos, que los artistas siempre tienen o una temática, o varias temáticas sobre las cuales trabajan. Veo que el tema del monte y el desmonte quizás pueda ser una. Algunos tienen una que es más fija y otros van saltando de una a la otra. Entonces preguntarte eso, ¿hay alguna temática que te movilice más para trabajar o para producir obra? Sí, bueno, hay como un gran eje que es un aspecto social de todo, que empezó desde, bueno, desde la zona donde yo vivo, que es el conurbano, donde saco un montón de temas. Y luego empecé, bueno, a ver todas las problemáticas a nivel medio ambiente. Empecé a hacer después, o sea, me interesaba muchísimo todo el problema que hay, por ejemplo, de los reservorios a cielo abierto en el conurbano. Y de ahí también nació otros temas, que fue el desmonte, hice, no sé, los incendios forestales, hice todo un gran trabajo en Córdoba hace unos años, las inundaciones en la Mesopotamia también, hice otro trabajo ahí. Es como que hice una trilogía de diversos temas, pero a la vez que eran audiovisuales, de ahí también, o sea, nacen pinturas, dibujos, fotografías. Es que estás imbuida de todas esas problemáticas y todos los conocimientos que fuiste adquiriendo y, bueno, de algún lado hay que volcarlo también, ¿no? Sí, 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 o sea, quedaron registros de videos que, bueno, también se presentaron en el Salón Nacional, después serie de pinturas, pero lo que más después trascendió, digamos, fueron los dibujos, que son toda esta serie de dibujos en telas negras. Sí. Sí. Y, bueno, fueron más, o sea, sigo pintando y haciendo otros proyectos, pero, en definitiva, lo que más estuve enfocada fue en estos dibujos que llevan mucho trabajo, son de muchos detalles. Claro. Este, y, bueno, bueno, contenta con todo el resultado. Bueno, digamos, sí, sí, el resultado, y, bueno, vos me decís, uno de esos quedó seleccionado ahí en el premio Manuel Verano, así que más que merecido por el trabajo que llevo. Sí, sí, estaba re contenta, la verdad, estoy muy contenta. Ya habías obtenido otros premios en el Salón Nacional también, ahí obtuve el segundo. Y, bueno, ahí así, durante años ya vengo con unas menciones, un tercer premio, bueno, y ahora súper contenta, la verdad que... Sí, 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 todos valoran, la verdad que es un premio que está muy bien valorado, sobre todo por los artistas, ¿sí? El Museo Sibori también está muy bien valorado por los artistas. Sí. Así que, bueno, aquí la oportunidad de que la amo. Sí, no, para mí es muy especial, amo ese museo, amo el Sibori. Es un museo que, no sé, yo le tengo mucho aprecio desde siempre. Fue el primer museo que fui, cuando, mirá, cuando era chica, pensaba que era el Museo de Bellas Artes. Gracias. Entonces, yo iba al Sibori, cuando iba a la secundaria, me acuerdo que para mí era el Museo de Bellas Artes. O sea, no sé, le tengo mucho, mucho cariño, qué sé yo. Y, bueno, y ahora esto, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz, muy contenta. Bueno, aparte es una buena noticia que te llega en un momento donde también estás con otros proyectos, así que buenísimo, eso da más energía para continuar. Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que soy, siempre trabajo muchísimo, soy así de, no solamente dibujo, estoy haciendo dibujo, pero bueno, paralelamente hago otras cosas, así que, este... Estoy a full, o sea, con otros proyectos también, este... Bueno, qué sé yo, un poco diverso todo. Bien, y para que la gente, para conocer un poco de esos otros proyectos, vos tenés alguna página web, tenés redes sociales donde la gente puede conocer tu obra y tu trabajo? Sí, bueno, el Instagram es lo más, lo que más uso. Mi Instagram, te digo, ¿cuál es? Sí, por favor. Es de arroba monica-rojas-16, es en mi Instagram. Bueno, mi página está un poco abandonada, es www.monicarrojas.com.ar, eso es muy fácil. Bueno, esas son las dos redes, así, que tengo, bueno, más tengo el Instagram. Bueno, entonces, ahí los interesados en conocer el trabajo de Mónica y verlo, pueden acceder a, tanto a su web como al Instagram, el Instagram está un poco más actualizado, y recuerden siempre que dentro de la página de la asociación estamos haciendo un perfil de cada uno de los entrevistados, así que, también en breve estará el de Mónica, donde va a estar un poco la historia del recorrido de Mónica, algo de su obra para que vean, y los links a su página web, sus redes sociales, así que, bueno, si se les perdió la información y no la anotaron, ahí tienen la página nuestra de la asociación, que es www.amigosmuseosivory.org.ar, van a encontrar toda la información. Bueno, Mónica, muy interesante la charla, te vuelvo a felicitar por el premio y te deseo que tengas una muy linda tarde. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la asociación, gracias por este contacto, súper gracias por la labor que hacen, y pronto nos vemos. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Bueno, ya sobre el final, no quiero dejar de agradecerle nuevamente a Eduardo Rodríguez, que colaboró todo este tiempo con el museo, y al cual le agradecemos muchísimo, muchísimo la donación que hizo de sus vinos de sus bodegas, y por el cual hemos brindado con todo amor, y deseándole lo mejor para él y su familia y éxitos en el producto que está realizando, y sobre todo que pueda seguir exportando al exterior. Esa sobre el final, les deseo felicitaciones nuevamente a todos y muchas gracias por haber asistido el día sábado a las 18 horas al Museo Eduardo Asíboriz. Era maravilloso, sobre esa cantidad de público, contentos, felices, y ver el arte de este estilo, se los recomiendo. El que no ha ido, que vaya y que vea lo que son los artistas argentinos. Felicitaciones. Felicitaciones también a Teresa Ricard y su directora. Hasta la próxima semana. Y que otras cosas les puedo decir. Que Dios ilumine al pueblo argentino.